La carta que llegó 100 años después a su destino En febrero de 1916, una carta fue enviada Pero, extrañamente, tuvieron que pasar más de 100 años Para que por fin llegara a la dirección a la que iba dirigida Obviamente, cuando llegó, la gente que la recibió quedó muy sorprendida Completamente desconcertada Y es que estaban descubriendo un secreto de más de 100 años La carta era muy personal e iba dirigida a mi querida Katie Esto a una dirección, la cual es un apartamento de Crystal Palace En una zona ubicada en el sur de Londres Lo fascinante es que el servicio de correos británico El famoso Royal Mail Tuvo que reconocer que no sabía cómo había pasado esto Este misterioso y extraño caso Sí, nadie sabía cómo una carta permaneció tantos, pero tantos años Sin poder ser entregada La carta era dirigida a una mujer llamada Katie Marsh Quien se sabe, era esposa de un comerciante de sellos Es por eso que la frase mi querida Katie dejaba ver lo íntimo de la carta Como te digo, fue enviada en febrero de 1916 Pero recibida hasta 2021 Por una persona llamada Finlay Glenn Glenn sabía que desde el año 2000 es un delito abrir cualquier correo Incluyendo una carta que no va dirigida hacia ti Pero cuando se dio cuenta de que la carta era de 1916 y no del 2016 Pensó que no había mucho problema en abrirla Glenn se defendió diciendo Si he cometido un delito, solo puedo pedir perdón Pero, ¿quién enviaba la carta? Bueno, una mujer llamada Christabel Menel Hija de un millonario comerciante local de té llamado Henry Menel La había escrita durante unas vacaciones en Bath Una ciudad que se encuentra al sur de Inglaterra La carta había sido escrita a su querida Katie Quien, como te comento, era la esposa de un comerciante de sellos El cual se llamaba Oswald March En la carta a Christabel, que era quien la había enviado Le decía a Katie que se sentía bastante avergonzada de sí misma Después de haber dicho lo que dijo Y que también se sentía muy miserable Como consecuencia de un resfriado muy fuerte que había tenido Ahora bien El correo de Reino Unido comentó que incidentes como este Ocurren muy poco Y que en este caso, no saben qué es lo que ocurrió ¿Cómo pudo haber sido posible? Que una carta fue entregada 100 años después Esto nos hace reflexionar sobre la gente que vivió antes de nosotros ¿Cuántos fueron? ¿Millones? ¿Qué historias vivieron? Tristes y felices Y ahora ya han sido olvidados Es por eso que hay dos aprendizajes El primero Haz lo que quieras con tu vida Porque al final, dentro de algunos años Nadie se va a acordar de ti Pero, por otra parte Todas esas personas que vivieron antes de nosotros Y que parecen olvidadas Están dentro de nuestra sangre Y marcaron nuestra propia existencia Gracias a ellos Existimos nosotros Y aunque te repito Están olvidados Estarán con nosotros Para siempre Y es que todos los que vivieron antes que nosotros Marcaron el camino De nuestra propia existencia Por eso no hay que olvidarlos Porque sí Hubo millones de personas Que rieron Lloraron Festejaron Gritaron Murieron Y son parte de nuestra historia Yo soy Marco Antonio C Y esto es Demente Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Un abrazo fuerte 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 Un abrazo fuerte